hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en otra partida de overwatch que vamos a empezar la vamos a hacer una partida rápida y vamos a ver vamos a tocar hoy a un tanque a ver qué tal me he dado cuenta de que estoy he grabado vídeos pero estoy repitiendo también los mismos personajes pero me gustaría tocar todos los personajes en por lo menos en un vídeo tener a todos y después ya vamos eligiendo a qué personajes pues me gustan más también me pedís vosotros y en fin puedes ir variando pero de primeras ya que es el juego bueno es el shooter que aparte de valoran estoy jugando también pues me gustaría tener tocar todos los personajes incluso los que no he tocado todavía porque sabéis que soy nueva jugando valoran hoy valoran perdón es que he dicho valoran antes vale que he jugado valoran me refiero y no he tocado nada de overwatch o sea que over 1 yo no lo toqué para nada y overwatch 2 cuando salió de estado salió y dos meses después entonces empecé a jugar así que no he hecho nada de mientras está creo que voy de personaje de tanque arriba la he utilizado muchísimo hay un que ya orisa rojo también lo he hecho también hecho el vídeo de de hecho vídeo de estos ramatra creo que también he hecho algún vídeo sigma también pero creo que no lo he hecho todavía 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 de vídeo vale gente porque los he tocado todos porque ahora mismo lo he dicho quiero tanque y no sé quién coger ya depende también mis compañeros estoy viendo que ya una partida rápida son dos minutos así que vamos a esperar un tiempo a entrar en partida gente y ahora regresamos vale esperarse un momentito ok vale ya hemos entrado aquí en partida y lo he dicho vamos a tocar un tanque un tanque pero que no hayamos hecho todavía vídeo de hecho el hamster este no sé yo cómo me va a ir creo que creo que voy a cogerle creo que voy a coger así que más porque tengo el galáctico vale voy a cogerlo a él así que vamos a darle cañita vale vale ya encima protegemos ok a ver qué tal se nos se nos da esta partida vamos a ver este personaje es muy tranquilo a ver el gesto vale y y y hay que saber un segundito a ver quién es quién es el que está aquí quien es este personaje no sé quién es gente vosotros seguro que lo sabréis pero yo no lo sé si estáis por algo vale 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 ok 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 ah me está saliendo cuando no estoy tirando la barrera ha caído ay se me ha ido ay se me ha ido oye porque estoy fallando tanto con sigma no se me da tan mal gente estoy fallando pero todas ahora bueno mordo agua el final ok me estás diciendo en serio ¿dónde están? amigos a que para qué mira 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 esta ven aquí ven aquí ay 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 un ángel caído míralo míralo ¿dónde está? mira mira ahí donde está mira la mei eh 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 e e e e e e epa 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 epaema chuchuchushh epa mira mira como van Y mi equipo Pero vamos a ver Que hace mi equipo Porque estaba ahí detrás Míralos, están ahí los dos Como es posible Que no hayan podido Vale Te aguento Como puede ser que me haya hecho eso No Genji reporter Mira que fácil que lo ha hecho Esta Vale No quiero cambiar, vale gente No me gustaría cambiarlo Me gustaría mantener a ella La verdad es que Si que noto que A ver, esto lo estoy haciendo bien Por la mañana gente Y si que me doy cuenta Fuera Epa, 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 epa Socorrito Socorrito Madre mía Es que me ha atrapado ahí No he podido Ya empiezan a irse la gente De verdad ¿Por qué no? ¿Por qué se rinden tanto la gente? A ver No, no A ver No hay que rendirse tanto Pero ¿Por qué no estoy dándole? Hay una Vale Cachis Ok No hemos fallado ¿Por qué estoy aquí? No puedo moverme ¿Por qué no puedo moverme? Ahí está Ahí está No veo Venga No, 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 no Ay Ve normal Está muerta Está muerta Está muerta Está muerta Ok Bien Pero ¿Por qué se ha quedado tan para atrás? No me has dado gente Uno menos Vale Ok Es nuestro equipo A ver ¿Qué está pasando? Que está ahí la La tipa esta Ahí Ven aquí Ven aquí Que te doy un puñetazo Ven Hemos dado un puñetazo Gente Venga Venga Pierde 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 Ya lo sé Ya lo sé Vale A la mercy Le hemos dado gente Ok Bien No te me acerques No te me acerques Uff Que Que manía Te acercas ¿Por qué te acercas? Vale Hemos hecho once Vamos bastante bien Once Y sin ninguna asistencia Eh Mira gente ¿Cómo que de repente Ah vale No puede ser eso No puede ser eso Gente Ay Vaya que se había ido para allá Vale 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 Ok Vale Venga Por favor Por favor Ahí La mei Vale No 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 voy a darle No 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 Me caches Vale Seguimos Aguantamos Vale Aguantamos Gente Aguantamos Vale Gente Retomamos Todo Uff Por favor Ah vale Que si que llega Si que llega Si que llega Vale Ok Porque tengo Todos aquí Vale Ok La mei Fuera Vamos Bien Ok Ok Esto está Aquí Ahí está Otro Fuera Uff Uff Ahí Ok Que si que si Que ya lo se Hombre Que ya lo se Que no puedo tanto Gente Uff Vale Ahí La mei Esta Fuera Fuera Vale 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 Lo cojo Lo cojo Le hemos dado Vale Le hemos dado Para arriba Sin querer No tenía que haberle dado Para arriba Vale Están volviendo Ech ¿Dónde vas? Vale 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 El genji Este se me va Muy bien Muy bien Barrera Tenemos la barrera Me da igual Te estás perjudicando Tú mismo Ok 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 Uy Ven aquí Vamos a quitar La gente Ahí estamos Todos para atrás Muy bien Asesinato doble No sé ni como Asesinato doble Pero asesinato doble Vale Vale Ah Casi Uff Me ha dejado Caica Me ha dejado Tocada Vale Adiós a la barrera Ok Me ha gustado mucho El signo Por eso Gente Venga Venga va Vale Se han metido Dentro Se han metido Dentro Gente Es que están ahí No se puede Vale Ahí están Vale El coche Está retrocediendo What the fuck Espera 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 ¿Dónde está? No No Uy Casi Están aquí Mi equipo No Mi equipo No Vale 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 Ya Creo que Ya se están dejando Ya Hay alguno Que no Gente Hay alguno Que va muy bien Que se están luchando Pero Fabuloso Vale Ok Es que el signo Me gusta muchísimo Si os dais cuenta Wow 37 No me lo creo Ni yo No me lo creo Ni yo A ver A ver Vale Retro Mi compañera 29 Eh 27 Y A ver ¿Quién era? Que estoy viendo Y no estoy viendo Nada Eh Este Ok Ok 13 Hecho ya Vale Tengo que tener algo Si Míralo A ver Cuál es el momento Que la IA de Overwatch Ha querido Que yo Lo tenga Venga Venga Vamos a ver Ok Vale Vale Si esto ha sido Un buen momento Gente Vale Creo que lo voy a Lo voy a poner Y lo voy A guardar Pues Me ha gustado muchísimo Esta partida Gente Hemos empezado Con que Nos ha costado Arrancar Pero en cuanto Han arrancado Mis compañeros Y yo misma Hemos salido Adelante Y Bastante Bastante Bien Si te soy Sincera No me lo esperaba Que fuera Tan Bien Sinceramente Así que Vamos Estupendos Que me ha gustado Bueno Es que siempre me gusta Mucho Sigma Cada vez que lo cojo Y fijaos Que no lo he hecho En forma De De vídeo Para aquí Para los canales Ni para el principal Ni para el secundario Nunca lo había hecho Pero me he puesto A mirar Para hacer las miniaturas Y me las he ordenado Todo yo Uy me falta este personaje Me falta el otro Todavía no lo he enseñado Y entonces pues Me he hecho el reto De Voy a hacer Un vídeo De cada personaje Aunque después Cojas uno Más que otros Pero de primeramente Vamos a hacerlo Porque Yo creo que Un buen jugador Es saber Jugar A todo tipo De personajes De que tenemos Y aquí Como veis Son muchos Son muchos Y ya te digo Genji Hice el otro día Un vídeo Pero es que Solamente lo he tocado Cinco veces Pero contadas Igual que Hanzo Por ejemplo O bueno O nuestro querido Hamster Este no lo he tocado Para nada Y Don't Fish Tampoco Así que Con eso Ya Ya creo que Vamos Bastante bien De todos los personajes Así que me despido A todos vosotros Muchísimas gracias Por ver el vídeo Ya somos más de 400 aquí En el canal secundario De verdad Muchísimas gracias Y 2000 En el canal principal Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Gracias por el apoyo Es que no puedo decir Otra cosa Y ahora sí que me despido De todos vosotros Con un Chao Chao